Pues vamos a ver cómo ves Netflix en Ubuntu. Os habrá dado este error que debéis instalar en el Server Lite. Claro, esto es para los sistemas Windows nada más. Así que simplemente abre una nueva pestaña en el navegador y busca el navegador de Google Chrome. Si tu ordenador es de 32 bits, descargalo de la descripción de este vídeo, ya que Google no aporta ya el navegador en 32 bits, nada más que está la descarga para 64 bits. Nada más que tener que descargarlo e instalarlo. Se instala igual que un ejecutable en Windows. Simplemente lo descargas en Ubuntu, le das dos veces y lo instalas. Una vez que lo hayas instalado, lo abres en el navegador y entonces en Netflix. Y nada, lo podréis ver ya perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!